Tiempo de Gitanos es dirigida por Emir Kusturika y cuenta la historia de Perhan, quien es miembro de una familia de gitanos que viven en gran pobreza, pero cuando un jefe de la mafia le propone ayuda para operar a su hermana de su pierna a cambio de trabajar para él, este no desaprovecha la oportunidad, por lo que poco a poco esa vida terminará corrompiendo su esencia. Una película cuyo tema, a pesar de tener cierto tono realista en cuanto a la vida de las mafias gitanas, así como el reflejo de cómo sobornan a las familias en pobreza para trabajar para ellos, ésta se da el lujo de darle toques de fantasía a sus personajes, como los poderes curativos de la abuela, o que nuestro protagonista pueda mover objetos con la mente, alejándola de esa forma de las miles de cintas del mismo tema. Una historia agridulce, ya que aunque simpatizas con los personajes, aquí y en cualquier parte del mundo, la moraleja siempre va a ser que el crimen no paga. Una gran recomendación si quieres ver algo diferente en el género de la mafia. Yo por eso, a Tiempo de Gitanos le pongo un 8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!